Muy buenas tardes a toda nuestra familia de Radio Natividad. Estamos con ustedes en esta tarde bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, quien hoy nos acompaña, nuestra hermana y amiga, Yadira Coromoto Moncada Villegas. Dios les bendiga, Yadira. Y también en los controles tenemos a Abraham Pereira y su servidora Eva Cuberos, quien les habla. Les damos la más bienvenida, un abrazo junto con la Santísima Virgen María, aquí en esta hora, en esta hora que el Señor nos da y que gracias a Radio Natividad les servimos junto con la Santísima Virgen María para hablar sobre la Madre de Dios. en esta hora, en su programa Con los Ojos de María. Pero antes que todo, por todas nuestras necesidades y por cada uno de nosotros que estamos ahí en Oyendo, quiero hacer esta oración a la Inmaculada. Virgen Santa Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres. Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Cristo Jesús nos conduzca. Que la belleza divina nos salve a nosotros, a Venezuela y al mundo entero. Amén, amén, amén. Bueno, queremos decirle también que al final de este programa felicitaremos a los cumpleañeros. Así es que pueden enviar a todos esos cumpleañeros que en el mes que pasó, el mes de agosto, estuvieron de cumpleaños, que el Señor le dio las gracias de cumplir un año más de vida. Nos pueden colocar su nombre y de dónde está en sintonía al 0424-704-1430 para que coloque el nombre de su familiar, amigo, vecino, que estuvo de cumpleaños. Bueno, Dios les bendiga. Y al final, verdad, le estaremos cantando y felicitando el Happy Berry y aquí en nuestra emisora y le regalamos esas tres Ave Marías. Las tres Ave Marías es un regalo muy especial, Yadira, que este programa con los ojos de María les da a los cumpleañeros. También queremos recordar, recordarles a ustedes y bueno, y saludar, saludar sobre todo a nuestros parroquianos, mis parroquianos del Sagrado Corazón de Jesús, de la castra, al Padre Ricardo, Andrés Ricardo Prato, Ramírez Prato. Dios les bendiga. Y a todos quienes nos escuchan de allí, del Sagrado Corazón de Jesús, de la castra, a mis padres que están allí siempre escuchándonos. Dios les bendiga. Gracias. Y a mi familia, amigos vecinos que siempre están ahí escuchándonos. Oramos por cada uno de ustedes, por las intenciones de ustedes. Bien, Yadira, también salude a sus parroquianos. Nuevamente, saludo a toda la parroquia que Dios bendiga y nos haga santos, como bien nos ha enseñado nuestro párraco Miguel Duque y nuestro querido también vicario Giancarlos Poveda. A ambos les envío un saludo. Dios los continúe bendiciendo. Continúen ustedes abriendo su corazón a esas gracias que en abundancia, también gracias a sus sí, nos están beneficiando a todos nosotros. Estamos muy agradecidos y que Dios nos bendiga a todos, nos mantenga en su presencia. Toda la comunidad sea conducida hacia el reino celestial. Amén, amén. También quiero saludar desde aquí a César Berbesí. Por él, pues no pudo asistir, no podrá asistir unos viernes, pero él está allí acompañándole, está haciendo algunas diligencias y oramos por la familia, por su familia, por sus hijos, por su esposa, sus nietos, por todos ellos, por nuestro hermano César Berbesí. Y también un saludo muy especial a Anita, Anita Rodríguez, también que siempre nos acompaña allí en su oración y que pronto también estará con nosotros acompañándonos. Gracias, gracias a todos que están allí, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a un segmento musical y ya regresamos con su programa Con los Ojos de María. Radio Natividad. Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Seguimos en este programa Con los Ojos de María, mirando siempre esa mirada de nuestra Madre del Cielo, nuestra Madre de Dios. Les saludamos y les abrazamos desde aquí, desde Radio Natividad. A nuestras amigas que están en sintonía y que nos reportan sintonía, Patricia González y Lucía Ramírez que están en sintonía. Dios les bendiga a estas amigas vecinas muy marianas que nos acompañan en el Rosario. Todos mis vecinos de allí de la organización Antonio José Sucre, un saludo muy especial y gracias por reportar sintonía. Bueno, hoy queremos hablarles de las virtudes de María, porque en la vez pasada le hablábamos de algunas virtudes de María, pero hoy muy especial queremos hablarle, nuestra amiga ya le va a dar el tema. Yo les voy a hacer una pequeña introducción de lo que es de las virtudes que hablamos en la clase, en la vez pasada que hablamos sobre las virtudes de María. El amor ardiente de María a Dios. El amor es a Dios, es la principal virtud que hemos de imitar de María, porque la caridad es la madre de todas las virtudes. Y cómo imitar esta virtud? Hay que ejercitar este santo amor, observando los mandamientos y huyendo de la culpa mortal, y evitando también toda caída en el pecado venial. Ahí hablamos, sí, del amor ardiente de María a Dios. Hoy queremos también decirle que queremos solamente hablarle de esas virtudes como la humildad, la fe, la esperanza, la caridad de María. Queremos decirle que una de las virtudes que ella cedió fue alabar y bendecir al Señor. Esa alabanza, esa obediencia que ella siempre estuvo allí alabando y bendiciendo al Señor. Otra virtud es obediencia generosa. Una obediencia, como lo decíamos, ella ahí a los pies de Jesús, parada a los pies de Jesús, porque en su palabra nos lo dice, ¿verdad? Ella no estaba arrecostada, con la cabeza agachada, sino estaba de pie, de pie a los pies de Jesús. Estaba ahí, con su cabeza bien en alto. Aún en su sufrimiento, ella estuvo ahí. Entonces, nuestra amiga Yadira nos va a proclamar, ¿verdad? Esa alabanza que nos deja la Santísima Virgen María en las Santas Escrituras. Muy importante aclarar que cuando se habla de María, Señora de sí misma, y que en el Evangelio dice, de pie junto a la cruz estaba María, esa actitud de María era porque ella no puso su mirada en los verdugos. Ella miró hacia arriba, hacia el Padre Celestial, la esperanza. Ella en ningún momento se enfocó en agarrar ningún tipo de sentimiento adverso ni contrario a la voluntad de Dios, inmaculada, pura. Todos sus sentimientos fueron de alabanza, de paz, de humildad. Entonces, su mirada al frente o arriba no era por altivez, todo lo contrario. Era por fe, por humildad. Muchas veces pedimos agachar la cabeza, pero si la agachamos, pero nuestro corazón está soberbio, pues no tiene sentido agachar la cabeza. Más que todo es agacharnos en actitudes cotidianas, ¿no? O sea, el silencio de María, su actitud que se guardaba las cosas en el silencio de su corazón. Muchas veces, pues, sale ese impulso de querer contestar, de querer defendernos. Esa es una gran virtud. Pero hoy queremos centrarnos en la alabanza, en glorificar el nombre del Señor. Los seres humanos tendemos a la queja, tendemos a que cuando oramos, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, y si me siento mal de salud, quítame este malestar. Siempre tendemos a eso, ¿no, amiga? Y nos olvidamos de que la Virgen María también padeció. Allá no se le dieron todas las cosas hechas. Ella también tuvo que... Sufrir. Hay... El fundador de los talleres Oración y Vida, el padre Ignacio Larrañaga, nos habla muy lindo de la Virgen cuando nos dice, a ella las cosas no se le dieron hechas. Y él hace como un ejercicio espiritual en donde dice, ella también tuvo que agarrar leña, tuvo que hacer esfuerzo cuando se montó en un burrito, fue y visitó a su prima Isabel. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, donde María visita a su prima Isabel, y ella pues tomó la decisión y se fue sola, estando embarazada, ¿no?, a visitar a su prima Isabel. Entonces, hoy queremos recrearnos y llenar nuestro corazón de ese gozo que nos da el Espíritu Santo con este pasaje bíblico que lo encontramos en Lucas 1, versículos del 46 al 55. Vamos a esperar que nuestra audiencia lo busque en su Biblia allí, Lucas 1, del 46 al 55. Vamos a un segmento musical y ya regresamos con esta cita. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Gracias, gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Bueno, seguimos aquí en donde María nos enseña a orar. No solamente a estar, como decía nuestra amiga, solamente de quejarnos, de pedir y pedir, sino alabar y glorificar el nombre de Jesús, que eso es lo que más le agrada a nuestro Señor. Así he visto yo en mi oración. Cuando yo le agrado al Señor, cuando yo lo alabo, lo glorifico, le digo, Señor, sin ti nada puedo hacer. Contigo lo puedo todo. Entonces, es importante la alabanza, la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, y no una queja. Y no esa, como nos dice nuestra mamá Isidra, esa palabra que dice quejabanza. Solamente nos quejamos, nos quejamos, pero no alabamos al Señor por todo lo que nos da. Bueno, esa mujer de oración, esa mujer de alabanza, nos la tiene aquí nuestra amiga en la cita Lucas 1, del 46 al 55. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos, y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo. Se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisimos proclamar esta porción del Evangelio como ejemplo perfecto de alabanza a la Virgen María, como lo decíamos en el segmento anterior, las cosas no se le dieron hechas. Y en ese momento, ella inicia este canto de alabanza diciendo, proclama mi alma la grandeza del Señor. María nos da ejemplo de que Dios mismo sea la razón de nuestra existencia, el sentido de nuestra vida, la alegría. Que Dios mismo sea todo. Que nuestra alma proclame la grandeza del Señor y que nuestro espíritu se alegre en Dios, nuestro Salvador. Yo invitaría a los radioescuchas a que después de que termine el programa o desde ahorita, o cuando sientan ese deseo de alabanza, que muchas veces no tenemos que hacerlo cuando tengamos el deseo, porque a veces no tenemos el deseo ni de orar, pero el Señor nos invita a orar aún sin ganas. Eso también lo aprendí yo de Padre Ignacio Larañaga. Él decía, siéntense a orar aún sin ganas, que mientras oramos nos dan ganas. Y esa es una de las cosas que también debemos aprender, María, mujer de oración. De que cada uno de nosotros hagamos nuestro propio magnífico. Cada uno agarra un cuaderno, un papel y empieza a escribir a semejanza de María, va a alabar al Señor por todo el bien que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Por ejemplo, Evangelina, que tú agarres un día y empiezas a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor porque me dio dos hijos, porque me casé por la iglesia, porque permanezco en un hogar que camina hacia la santidad, porque tengo a mi padre, a mi madre, a mis hermanas, porque me ha dado la vida, y empieza una alabanza, un derroche de alegría, de todo lo que el Señor le ha dado. Más o menos como dando un ejemplo. Me voy a basar aquí en el Evangelio para ir más o menos explicando. Proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque se fijó en la humildad de su esclava. Entonces, Dios se fija en mí. Cada vez que yo hago un gesto de humildad, no podremos ser tan humildes como Jesús, pero sí podemos tener acciones de humildad a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios se fija. Dios se fija en la humildad de su esclava. O sea, Dios se fija en cada gesto que tú tengas, Eva, con tu esposo, con tus hijos, conmigo, que soy tu amiga, que bastantes gestos lindos has tenido, y con las personas que te consiguen en la calle. Dios se fija en la humildad de su esclava. Dios se fija en cada cosa que en el secreto hacemos, sin estar haciendo fanfarrias de que la gente se dé cuenta de lo humilde que es uno. Apenas uno dice que es humilde, ya deja de ser humilde. Entonces, Dios se fija en la humildad de su esclava. Y cada uno, pues, somos sus esclavos, a imagen y semejanza también de la Virgen, ¿no? Entonces, tener la plena confianza, porque se fijó en la humildad de su esclava. O sea, Dios se va a fijar en mí, en ti, en todos. Dios, aunque nadie nos los reconozca, Dios se fija en la humildad de su esclava. Todo eso lo podemos ir escribiendo. Y desde ahora, todas las generaciones me llamarán feliz. Hasta hoy, reconocemos a la Virgen como la Inmaculada, como nuestro ejemplo a seguir. Mujer única, como ella, pues, no va a volver a existir. Bendita seas entre todas las mujeres. Pero sí podemos ser felices. ¿Cómo podemos ser felices? Que Dios mismo sea nuestra felicidad, nuestra alegría de vivir. Entonces, eso no es fácil. Eso solo se logra orando, orando, orando. Yo tiendo a citar a Padre Ignacio porque estoy muy influenciada con esa espiritualidad. Él dice que estas cosas no se nos dan como un regalito de Navidad que viene de la noche a la mañana y ya somos felices, ¿no? Bastante oración, bastante lectura de la palabra de Dios. Entonces, bueno, para un poquito resumirlo, más que todo es, los invito a que hagan su propio magnífico. Y van parte por parte. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Entonces, ¿qué cosas ha hecho el Señor por mí? En primera persona. Por mí, por Yadira, ¿qué cosas? Bueno, por menorizarla sería muy difícil, pero de ahí es donde sale mi alabanza. Amén, amén. Vamos a un segmento musical y ya regresamos. Nuestra hermana Yadira nos va a proclamar su propio magnífico. Amén. El Táchira se identifica con la señal de Natividad porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María por Radio Natividad. Sí, estamos aquí contemplando a María como mujer de oración. María que en este capítulo de Lucas 1, 46, 55, en donde nos enseña a alabar, bendecir, glorificar el nombre de Jesús. En todo momento, no es solamente en la felicidad de nuestras vidas, sino cuando estemos con alguna necesidad, con algún sufrimiento, con alguna enfermedad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha permitido toda mi vida, porque ha dado todo para mí, Señor. Entonces, nuestra amiga también aquí, ella quiere proclamar su propio magnífico. Y así queremos que usted también allí, papá, mamá, joven, adulto, abuelo, abuela, allí en el sufrimiento, allí en el estar solo, en el estar solo no, porque siempre estamos con Jesús y con María. Entonces, es muy importante alabar y bendecir al Señor a través de esta oración. Si usted no puede, si usted no se le vienen sus palabras, pues busque a Lucas, Lucas 1, 46 al 55, y diga esta oración, proclámela, llévela a su corazón y dígela muchas veces, porque ahí va a estar el Señor, escuchando todo su necesidad, todo lo que está ahí dentro de su corazón, y aún en el sufrimiento le va a dar la mayor alegría. Aún ahí, en su agonía, en su enfermedad, le va a dar el Señor la alegría, la paz en su corazón para seguir adelante. Tenemos a nuestra amiga aquí, que quiere también, ella con su oración, en ese taller de oración y vida, que es una guía también, ella de oración y vida, de nuestro hermano, padre, la rañaga. también ella ha aprendido, bueno, a orar, y así aprendemos mucho, a orar, ella nos lo ha dicho ahí, cómo hacer nuestro propio magnífico. Y queremos que nos lo diga, Yadira, con sus palabras, el magnífico, su magnífico, para nuestra audiencia, y así aprender, con el ejemplo aprendemos. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador, realmente, cada vez que oro, me salva, de mí misma. Porque se fijó en la humildad, de su esclava, y aún cuando no soy humilde, se fija en mí. Las generaciones, si me llaman feliz, o no, lo más importante, es que realmente, yo sienta un gozo, en mi alma, con todo lo que Dios me ha dado. Porque realmente, el poderoso, ha hecho grandes cosas, por mí. Me lo ha dado todo. Me ha dado, mis dos padres amados, mis hermanos, me ha dado, el aprender a orar, me ha dado su palabra, me ha regalado a María, el Padre Celestial, me regaló a su Hijo, que murió, y entregó, su vida, por amor a mí. Me regaló, los siete sacramentos, como regalo, magnífico, de su presencia, tangible, y visible, de su amor. Me regaló, a través de su palabra, el Padre Nuestro, oración perfecta. Me regaló, a los seres humanos, porque todos somos creación, y mi hermano, es un regalo para mí. Mis padres, son un regalo para mí. Nos regaló, y me regaló, la creación entera. Me regaló, al alimento perfecto, para alimentarme. Me regaló, cómo aprender a orar, cómo comunicarme con él. se donó, a través de la vida, y siento su presencia, solamente con la vida, porque él es la vida, él es el camino. Me regaló, el camino a seguir. Su misericordia, ha estado grande conmigo, pese a mis miserias, y a cada rato, se derrama en misericordias. Da un golpe certero, a mis soberbias, y derriba mis planes, y hoy en día, proclamo, con toda mi alma, la grandeza del Señor, por haber derribado, todos esos planes, producto de mi soberbia. Y le doy gracias, porque hoy en día, reconozco, que su plan era perfecto, y sigue siendo perfecto, en mi vida. Me derriba, cuando me siento poderosa, para demostrarme, que yo sin él, no soy nada. Y en el magnífico, dice, colmó de bienes, a los hambrientos, quiero sentir hambre, de ti, Señor. Quiero sentir hambre, de ti. Despidió a los ricos, con las manos vacías, no sentirme, super poderosa, no sentirme, que me las conozco todas. No, 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 no quiero riquezas, vanas riquezas. Quiero sentirme, pobre, y humilde, de corazón, para que realmente, sobreabunde, las riquezas, que vienen de ti. Las únicas, que me van a seguir, haciendo, sentir, necesitada. Se acordó, de su misericordia, y se sigue acordando, todo el tiempo, de mí. Gracias, Señor, gracias. No, hay momento, en este momento, me quedo corta, con todo el agradecimiento, que quiero darte, glorificarte, bendecirte, alabarte, y que mis alabanzas, que en este momento, me estás dando la oportunidad, de poderlas, nombrar, algunas pocas, tú te derramas, con más de mil, y un regalo, a cada instante, con cada hálito de vida, aún en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, a esos impulsos, que yo pueda tener, para alabarte, vienen de ti también, Señor. Toda la gloria, es para ti, Señor, porque hasta, el deseo de orar, me lo das, tú mismo, que es el que, me amas, glorifico, tu nombre, y quisiera, cada vez, glorificarte más, alma mía, bendice al Señor, glorifica de corazón, tu santo nombre. Bueno, Eva, me quedo corta, vuelvo y lo repito, porque siempre, nos vamos a quedar cortos, muchas cosas, van a quedar, en nuestro corazón, para glorificar al Señor, y para, como bien tú lo dijiste, también en la enfermedad, aunque no sea con alegría, pero sí con paz, glorificar al Señor, aceptar su voluntad, y siempre que nuestro corazón, se incline, a la alabanza, no es fácil, pero con Dios, si se puede, Señor, concédenos la gracia, de alabarte, de glorificarte, y de bendecirte, en espíritu, y en verdad. Amén, 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 así es, es un don, y es una gracia, es un don que el Señor, nos lo da, a nosotros, a quienes, doblamos las rodillas, le pedimos al Señor, que nos enseñe a orar, porque de verdad, pues, nos quedamos cortos, cortos, ante tan gran misericordia, del Señor, para con nosotros, nosotros, estamos apenas, como dice, gateando, en la oración, pero, si le abrimos el corazón, al Señor, el Señor va a venir, a nuestro encuentro, y nos va a enseñar, a orar, porque muchas veces, este, como dice usted, empezamos a orar, pero, con una pereza, una pereza, pero, en la medida, en que usted abra su corazón, y le diga, Señor, aquí estoy, yo te alabo, te bendigo, y empieza ese gusto, ese gusto, y usted sigue, y sigue alabando, y glorificando al Señor, cuando usted ve, que pasa 10 minutos, pasa 15, y cuando ve, que media hora, y así es, pero es abrir el corazón, es alabarlo, y bendecirlo, Señor, yo no sé qué decirte, pero aquí estoy, Señor, para que tú me enseñes a orar, no sé qué hablarte, qué decirte, pero te abro mi corazón, Señor, para poder, para que tú me enseñes a orar, porque nos quedamos cortos, y no sabemos qué decirle, pero si le abrimos el corazón al Señor, Él va a venir a nuestro encuentro, y nos va a enseñar, a orar, a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, y esa es una de las métodos, que tenemos que empezar, primero, alabar, y glorificar el nombre de Jesús, agradecer, luego, luego, agradecer, por nuestras vidas, y ahí, inicia usted, después del agradecimiento, después de agradecer, por todo lo que tiene, por todo lo que es, por su familia, por todo, inicia a orar, por los que le han pedido oración, porque ya lo nuestro, ya lo conoce el Señor, es muy importante orar, por los que nos han pedido oración, lo nuestro, el Señor, ya lo sabe, pero claro, al final, usted pide por usted, pero es importante pedir primero, por los demás, y luego, por las necesidades de nosotros, el Señor, ya las conoce, amén, amén, bien, entonces ya, este, con esta enseñanza, gracias, Yadira, como nos enseña, a ser nuestro propio magnífico, y muy importante orar, con la palabra de Dios, porque como bien, lo acabas de decir Eva, ya el Señor conoce, lo, antes de que nuestro pensamiento, venga a la mente, ya Él lo conoce, entonces, cuando uno va a orar, primero que nada, pues como nos enseñó Jesús, cerrar las puertas, en el cuarto, solo, y con la palabra de Dios, primero, Dios nos habla, a través de su palabra, y luego, nosotros le respondemos, a través de un método de oración, el catecismo, de la iglesia católica, dice, que hay tantas maneras de orar, como personas orantes, o sea, que es una, imagínate, tantas maneras de orar, como personas orantes, entonces, que no nos limitemos, a, por supuesto, hay herramientas, como se nos dan, en los talleres de oración y vida, 15 maneras de orar, pero, el Señor, nos hace creativos, entonces, cada alma, en la medida que va entrando, en la intimidad con el Señor, el Espíritu Santo, para cada alma, tiene, una pedagogía, que es de persona a persona, pero, muy importante, Eva, hacer énfasis, en que, orar con la palabra de Dios, porque, nosotros, tenemos que aprender, a escuchar, que me quiere decir Dios, con esta palabra, y a partir de ahí, entonces, yo utilizo, mi respuesta al Señor, y entramos en un diálogo, que esa es la oración, un dialogar con el Señor, amén, que así sea. Así es, así es, muy importante, la oración, con la palabra, es una herramienta, muy importantísima, para nosotros, los orantes, con la palabra, con la palabra, bien, venimos con los cumpleaños, Dios les bendiga, aquellos, que, mandaron su mensajito, al 0424-704-1430, Leandro Boscan, Dios les bendiga, que estuvo de cumpleaños, Leonor Suárez, que el Señor, que el Señor le siga bendiciendo, muchos años más, por los 21 años, de Ángelo Sánchez, escalante en Pereira, está en Colombia, por los cuatro años, de la niña, Lucía Sanabria, Pacheco, en Bucaramanga, por un año más de vida, de la profesora, María Victoria Vargas, Azaf, en Israel, por los cumpleaños, de Reina Suárez, en España, por los cumpleaños, de la profesora, Mercedes Hernández, que Dios le dé, mucha salud, amor, dicha, y larga vida, les complace, la señora, María Álvarez, Dios les bendiga, señora María, por enviar sus, amistades, y familiares, cumpleañeros, también quiero, también, tengo algunos, cumpleañeros, en mi familia, mi hermana, Dios, Celi Cuberos, cumplió el 29 de agosto, Dios les bendiga, hermanita, que siga cumpliendo, muchos años más, Libeti Pernia, mi cuñada, Dios les bendiga, a Antonella Ramírez, mi prima, felicitaciones, Antonella Ramírez, que siga cumpliendo, muchos años más, bien, y felicitamos, a todos los sacerdotes, que en el mes pasado, cumplieron años, de vida sacerdotal, son varios, nombrar uno, bueno, pero ellos saben, quiénes son, y le felicitamos aquí, con este Happy Birthday, a todos los cumpleaños, Dios les bendiga, Yadira también tiene su, mi hermana cumplió, el 16 de agosto, amén, amén, y mi sobrina, Erika Daniela, el 25 de agosto, felicitaciones, 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 bien, y felicitamos, a usted papá, a usted joven, mamá, que cumplieron años, ahorita el 29, pero no pudieron enviar su nombre, a usted también, le felicitamos, y le abrazamos, y le saludamos, a través de este, cumpleaños feliz, felicitaciones, a todos los cumpleaños, y bien, en este programa, con los ojos de María, le regalamos, las tres Ave María, a todos los cumpleaños, y a usted también, que está ahí, escuchando, coloque su intención, María, madre mía, por el poder, que te concedió el Padre, líbranos, de caer en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, María, madre mía, por el amor, que te concedió el Hijo, líbranos, de caer en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, María, madre mía, por la sabiduría, que te concedió, el Espíritu Santo, líbranos, de caer en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, 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 dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros, a todas partes, y nunca, solo nos dejes, ya que nos proteges, tanto, como verdadera madre, bendícenos, tú María, y haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me consagro, del todo a ti, y en prueba, de mi filial afecto, te consagro, en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guardarme, protegerme, como cosa, y posesión tuya, amén, amén, guardar, y proteger, como cosa, y posesión tuya, esta emisora, emisora, católica del Táchira, guárdala en su corazón, Madrecita Santa, y protégala, amén, amén, estuvimos con ustedes, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la administradora, Virgen María, de Jerusalén, se despide de ustedes, Yadira Coromoto, Moncada Villegas, y su servidora, Eva Cuberos, y nos vamos escuchando, la música, que nos coloca, Abraham Pereira, dios le bendiga,